5 fallos de la democracia La democracia tiene la molesta conjunción de significado de sistema de votación y de que la soberanía la tiene el demos, el pueblo, lo que sirve como oposición a que el poder esté en manos de algún rey por voluntad divina o similar, pero el agregado llamado pueblo puede ser tan tiránico como un rey, excepto que el poder está algo más distribuido en más personas. Fallo número 1 La democracia necesita que casi todos los que votan sean pacifistas. La democracia directa es útil para descentralizar grandemente el poder político, pero no elimina ni reduce significativamente por sí sola la posibilidad del absolutismo de las mayorías o de las minorías mejor organizadas, esto es, la paz puede quebrarse fácilmente porque siempre está a un solo día y una sola votación de que los grupos mencionados violenten al resto. En consecuencia, para que tal cosa no ocurriera, sería necesario que siempre fueran pacifistas un tremendamente alto porcentaje de los participantes, algo difícil de lograr y aún más de mantener. Incluso si una comunidad pacifista llegara a existir y cerrara sus puertas a la inmigración, esto no garantiza que en este sistema sus hijos continúen el sendero pacifista. El sistema republicano y de inclusión de la SAR en la acción de los políticos como se efectuó en Atenas pueden extender en el tiempo un funcionamiento no muy nefasto de la democracia directa, comparándolo con lo que ocurriría si estos dos elementos no estuvieran, pero esto no impide que, ante estas dificultades institucionales a la centralización del poder político, también se sofistiquen en sus métodos políticos los que desean incrementarlos. La ley de hierro de las oligarquías se impondrá. Y como dice Mises, el poder embriaga lo mismo al príncipe que a la democrática mayoría. Fallo número 2 La ingenua confianza de la ilustración en la racionalidad y en la preponderancia de la concordia y la verdad. Un engaño del contrato social del Estado es el hecho de poder, supuestamente, cancelarlo o modificarlo si convences a la suficiente cantidad de gente de votarlo y, probablemente, la idea de que lo mejor se termine imponiendo naturalmente, siendo lo mejor el mítico bien común o general. Los que defienden la democracia, consideren si lo hacen porque crean que es racional, es decir, si creen que la vasta mayoría de la sociedad decide racionalmente entre las opciones disponibles cuál es la mejor para la sociedad. Pues bien, si creen que es así, respondan por qué creen que no sería lo más racional para una persona votar en contra de lo que sería el supuesto bien común. Si tal cosa pudiera definirse. Y votar, en cambio, a favor de algo que lo favorezca personalmente. ¿Sería irracional que los empresarios y asalariados de una industria específica protegida de la competencia por aranceles a la importación voten a favor de los políticos que mantendrán la protección a pesar de que abrir las importaciones no solo favorece a los consumidores, sino que, en el largo plazo, mejora toda la economía? No, no sería eso irracional. Sería antiliberal. Pero si no son liberales, difícilmente tengan remordimiento alguno por eso. Los estatistas demócratas ven bien muchos hechos que perjudican a los demás si se arribó a ellos por el procedimiento democrático. ¿De qué sirve una democracia que dependa de la racionalidad de los votantes cuando los votos de una gran parte de la población se compran? Las promesas de campaña consisten en prometer privilegios para unos se compran con estos privilegios a futuro los votos a costa de otros o siendo desigual hacia otros Subsidios a unos sectores en vez de otros Rebajas de impuestos a unos sí y a otros no Amenazas de pasar leyes perjudiciales para unos si estos no los apoyan Promesas de derogar tales leyes si los afectados por ellas los votan o les dan dinero para las campañas Ahora bien, ciertamente que una parte de la población decide racionalmente a quien apoyar en reuniones personales con los políticos Escuchan ofertas de venda y deciden cuál comprar con su dinero que financie campañas para convencer a los que tomarán las decisiones por causa principalmente emocional Y ciertamente que hay una ignorancia racional en los demás votantes, como la llama Brian Kaplan Un voto vale tan poco al ser uno entre muchísimos, por lo común millones de votos El votante no percibe que valga emplear mucho tiempo en informarse de cuál sería el mejor voto Así, la mayor parte de la elección es emocional, no racional Por lo que ni siquiera lo más importante es la capacidad racional de los candidatos Sino sus capacidades actorales para representar el papel que los analistas de encuestas y opinión quieren que se tenga Aunque los partidos y los extrapartitarios tratan de elegir como candidatos a los que tengan naturalmente la emocionalidad necesaria Y secundariamente qué capacidades técnicas tenga Fallo número 3 La república no crea separación de poderes del estado, sino una faccionización de sus poderes Que el estado sigue reteniendo completamente Sí se le dividieron los poderes al rey, pero no al estado En consecuencia, los miembros de los tres poderes Mientras que tienen sus luchas internas por hacerse del máximo poder posible de cada uno de los otros dos Se unen para defender el sistema en el que ellos prosperan y que les da seguridad Un golpe de estado es un ajuste entre las relaciones de poder intraestatales Mientras que una revolución es un cambio a gran escala Donde entran clases o grupos nuevos al estado expulsando a las élites La división de poderes solo ayuda a los civiles, tal vez, en el momento de su división Pero a partir de ese momento, todos los políticos y los que desean serlo Buscan poner a sus socios o sus vasallos en todos los poderes del estado Con el resultado de que el poder estatal completo sigue siendo el mismo Pero detentado por más facciones, que entre sí funcionan anárquicamente Y de un modo pirata Cualquier acuerdo puede ser quebrado en cualquier momento La traición es parte del juego No hay tribunal superior a que ellos recurran si rompen pactos Todo se resume en la capacidad de actuar Además, en esta organización anárquica, estas facciones tienen un enemigo común La sociedad civil, a la que no desean volver una vez que salieron de ella Por esto, celebran entre ellas acuerdos que a veces eran explícitos y otras veces tácitos A la manera en que los empresarios oligopolistas ponen unos precios u otros según lo que hacen los otros Los políticos también buscan que el precio de obtener más poder sobre los civiles No termine en una rebelión de los civiles contra ellos En tiempos en los que piensan que el riesgo es alto es cuando es más probable que hagan pactos explícitos Porque si no, todas las facciones están en riesgo de perder todo Fallo número 4 La democracia representativa o indirecta crea una clase política equivalente a la nobleza monárquica En lo nefasta que puede ser, o peor La ley de hierro de las oligarquías se impone con más facilidad que en la democracia directa Porque la tendencia a la especialización y sofisticación de métodos para incrementar el poder político De aquellos que lo desean, que lleva la imposición de oligarquías Se suma que la mayoría de los ciudadanos, racionalmente, se desentienden de la mayor parte de las decisiones que se toman Y más, por lo general, a mayor lejanía de nivel de estado El votante sabe que su voto cuenta de muy poco, aunque estudie mucho Por otro lado, los políticos aprenden cómo aumentar su poder poco a poco con leyes pequeñas Que por lo general pasan desapercibidas o son ignoradas como errores o ataques no graves Y por ende que no merecen tiempo y esfuerzos para eliminar Por la gran mayoría de civiles Es el acrecentamiento paulatino de la intromisión cada vez mayor del estado en la vida civil Que muy bien describe Spencer en El hombre contra el estado La slippery slope de este legalismo autoritario De este expolio legal pero injusto Es inevitable aunque cada tanto pueda haber un retroceso en su andar La caída por ella es inevitable Y su punto final depende más de cuál sea el estado que quieren sus facciones integrantes Que lo que los habitualmente pasivos civiles deseen Otro engaño del voto es que despedimos a los que hagan mal las cosas En política, los que sean leales a sus partidos no se van nunca jamás del estado Salvo derrota catastrófica de su partido Pero incluso entonces, simplemente se meterán en otro al poco tiempo O recibirán ayudas de sus amigos políticos para permanecer como asesores O les consiguen un puesto de profesor en escuelas estatales O puestos en organismos internacionales como la ONU o embajadas El sistema de vasallaje político tiene mecanismos para mantener la lealtad de los vasallos Aunque esté lleno de mercenarios que se venden al mejor señor feudal Las necesidades de algo de certidumbre funcionan bidireccionalmente Los completos transfugas políticos no dan certidumbre alguna de lealtad a los señores Por ende los señores no les otorgan estatus altos en sus feudos si los aceptan Por ende, está en el interés de los políticos mantener un mínimo de lealtad para tener un mínimo de estatus E incluso se forman libros de pases Es decir, momentos cuando está menos mal visto cambiar de señor Además, el proceso democrático funciona mejor cuanto más se conozcan entre sí las personas Y cuanto más conscientes de los efectos a nivel personal que tendrá en cada persona una decisión dada Cuanto más chica la comunidad democrática, más se acerca al rango de grupos de familia y amigos No hace falta más que pensar en cómo los miembros de estos grupos pequeños Se coordinan unos con otros gracias a sus conocimientos de los intereses, capacidades, personalidades, etc. de los demás Todos esperan que el impuntual llegue impuntualmente de modo habitual Todos saben en quién se puede contar para una emergencia de tal tipo Quién va a comprar qué cosas en tales lugares y quiénes tales otras cosas a tales otros lugares Esto es más difícil con personas nuevas que recién se conocen O con quienes no se pueda llegar a conocer mucho en trabajos o por reuniones con amigos de amigos Así, por extensión, cuanto más cerca de esta situación, que es la que tiene mayor coordinación, mejor Por ende, cuanto más chica sea la comunidad democrática, mejor, con una distinción Difícilmente el efecto de la variación numérica sea la misma para todos los temas concebibles Pero el principio es uno general La democracia representativa no es tal, sino democracia de ultraapoderados Se vota a quienes detentan el poder entre las opciones que los ya poderosos otorgan Pero no se puede votar que no haya poder o que éste se descentralice por completo Un representado tiene que poder tener no representante Y la democracia indirecta no te da esa posibilidad, sino que te lo impone a la fuerza Fallo número 5 La arbitrariedad del Demos ¿Quiénes definen qué es el Demos? ¿Se pone a votación quiénes son el Demos y quiénes no? Eso requeriría haber determinado previamente quiénes son el Demos Haber nacido en un territorio, tener una lengua madre en específico, ¿te hacen parte de un Demos? Evidentemente, no puedo elegir mi lugar de nacimiento ni mi lengua primaria ¿Pero por qué esos habrían de forzarme a ser parte de otras cosas que del grupo de personas nacidos en un territorio determinado? Que además puede ser muchos territorios El territorio Buenos Aires es también el territorio de Sudamérica Y de América Y del hemisferio occidental Aunque el mapa mundial podría hacerse de tal forma que el continente americano estuviera en el extremo oriental del mapa ¿Por qué haber nacido en Argentina habría de tener prioridad sobre ser bonaerense? O incluso más pequeñamente, sobre la ciudad en que vivo ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es una nación? ¿Qué es un país? Un ciudadano es alguien a quien los políticos le reconocen ciertas capacidades de influencia política Como el voto, o los derechos de la constitución, al menos de palabra Un país es el territorio que un grupo de personas pudieron conquistar y retener Por lo general a sangre y fuego A veces con alianzas entre políticos como las selladas por matrimonios en reinos del territorio subyugado ahora por el estado de España ¿Qué es una nación? Un grupo con características en común Pero cuáles son las más importantes depende de cuál sea el objetivo de análisis Para analizar una lengua, la nación lingüística es lo más importante Pero en los mismos hablantes puede haber, y hay, a pesar del comercio de ideas mayor entre los hablantes de una misma lengua madre entre sí Que con personas de otras lenguas Distintas formas de vida Distintas filosofías Que pueden ser incompatibles para convivir pacíficamente Y que, si están bajo un mismo estado, se evita la guerra de sangre Pero no la guerra de injusticia Porque aquellos que no quieren vivir de una determinada manera Tratan de hacerse con el poder político para que no les impongan esa forma de vida Pero entonces ellos pasan a imponer su forma de vida sobre los demás ¿Es eso una nación? Un conglomerado de personas con una lengua común Nacidos en un mismo territorio delimitado por la conquista Con grupos de personas queriendo imponer por la fuerza estatal sus formas de vida a los demás grupos de esta supuesta nación Bonus para el final Desmitificando el dicho de que la peor democracia es mejor que la mejor dictadura o monarquía La peor de las democracias no es mejor que la mejor de las dictaduras Porque la peor de las democracias es la dictadura de la mayoría que elige a dirigentes dictadores Que aplastarán o expulsarán a las minorías Y allí éstas estarán condenadas a prisión, trabajos forzados, muerte o exilios Mientras que la mejor de las dictaduras sería una que no pudiera hacer casi nada Sin provocar una rebelión masiva que la deponga Por lo que su poder real sería mucho menor que el de la peor de las democracias Es mucho más difícil derrotar a una dictadura democrática parlamentaria de la mayoría Que a una unipersonal obtenida mediante golpes militares como las de Argentina Porque en estas últimas los militares saben que siempre hay un riesgo de que la mayoría haga una revuelta Lo que no ocurre en las mucho más aquietadas democracias dictatoriales Además, en las dictaduras donde no se le reconoce verdadera legitimidad al grupo dictatorial Las personas están mucho más abiertas a romper o esquivar las leyes cuando ven oportunidades Pero en las democracias ven las leyes como algo más sagrado Aunque esto depende del nivel de estatismo de la sociedad Sí, en cambio, tiene más sentido, en defensa de la democracia Que ésta producirá lo peor de sí misma con menos frecuencia que una dictadura Esto debido a que los políticos democráticos necesitan mantener un relato legitimador más elaborado Y por ende con más condiciones que ellos mismos tienen que cumplir que las dictaduras Al final, la moral consuetudinaria y espontánea El que es aquello que una sociedad permite o tolera Se impone a largo plazo sobre qué puede nacer tanto una democracia como una dictadura como una monarquía Por lo menos antes de que el Estado saque una ventaja armamentística demasiado grande Sobre la población que expolia ¡Gracias! ¡Gracias!